Jungkook de BTS se prepara para conquistar la gran pantalla con su documental I'm Still, fecha de estreno confirmada. Girls' Generation brilla en Japón y celebran 17 años con Hira y un legado inigualable en el K-pop. 50-50 regresa con fuerza, nuevas integrantes, nuevas energías y un comeback que promete. Naruto Shippuden regresa con más episodios doblados en Netflix, prepárate para revivir la acción, pero en español. Alien Monday reimagina el terror de los xenomorfos con un épico anime ochentero. Y Kaiju número 8 regresa en el 2025 con una segunda temporada llena de acción y una película exclusiva. Esto es Hacia Escape, bienvenidos. Bueno, Jungkook, como siempre sorprendiendo a todos los fans, no solamente con su música, su talento, en la voz increíble y el baile y más, sino que va a estrenar un documental. Así que todo ARMY feliz de la vida y aquí te cuento más. ARMY, prepárense para una dosis extra de Jungkook, el miembro más joven de BTS, está listo para dar el salto a la pantalla grande con un espectáculo documental titulado I'm Still. La fecha de estreno ya está marcada en el calendario. 2024 será un evento imperdible para los fans. Este documental promete ofrecer una mirada íntima en la vida de Jungkook, mostrando no solo su lado artístico, sino también los desafíos y triunfos personales que han enfrentado en su carrera. I'm Still llevará a los espectadores tras bambalinas, mostrando momentos sinceros y emocionales que no hemos visto antes, desde sus ensayos hasta su tiempo de reflexión. Esta película es una carta de amor para sus fans y un testimonio de su crecimiento como artista. La película se estrena en cines de todo el mundo, lo que significa que fans desde Seúl hasta Nueva York podrán disfrutar de esta experiencia única juntos. Las expectativas son altísimas y todo indica que I'm Still nos hará sentir más cerca que nunca a este increíble artista. Así que ARMY, marquen la fecha y preparen sus corazones. Y el popcorn, porque el 18 de septiembre Jungkook nos invitará a un viaje muy personal a través de I'm Still. Así es, bueno, todo esto mientras esperemos que Jungkook termine su servicio militar y pueda salir y dedicarse de nuevo a todos los fans, la música, el entretenimiento y más. Pero mientras, tenemos este documental para ver en pantalla gigante y seguramente después pasará al streaming también. Así que mi amigo Kuki, bien, ¿eh? Siempre haciendo buen material y buena calidad. En el mundo K-popero hay algunas bandas que ya son icónicas, hemos hablado de Super Junior muchas veces, pero en cuanto a los grupos de chicas, sin dudas, Girls' Generation es uno de los grupos más famosos y que ha tenido una carrera larguísima. Al punto de que ahora están celebrando 17 años y su celebración empezará en Japón. Así es, prepárense para celebrar Girls' Generation, uno de los grupos femeninos más icónicos de la historia del K-pop, sigue haciendo historia mientras celebran su 17 aniversario. Este año el grupo ha vuelto a los escenarios de Japón con su primera gira en seis años, demostrando que su impacto global sigue siendo tan fuerte como siempre. Desde su debut en el 2007, Girls' Generation ha redefinido el panorama del K-pop, no solo en Corea del Sur, sino en todo el mundo. Además de sus logros en ventas, Girls' Generation ha llenado estadios en todo el Japón. En su gira The Best Life del 2014, lograron llenar el icónico Tokyo Dome con 50.000 fanáticos, demostrando su inigualable poder de convocatoria. Esta gira no solo reafirma su relevancia en la industria, sino que también celebra su legado como las reinas del K-pop, el título bien merecido por su influencia en la expansión de la cultura coreana. Durante su carrera, Girls' Generation ha lanzado éxitos como Gi, I Got A Boy, canciones que no solo fueron populares, sino que también establecieron nuevos estándares en la música pop coreana. Gi, por ejemplo, fue la primera canción de un grupo femenino en superar los 100 millones de vistas en YouTube, y fue un hito en las listas de música tanto en Corea como en Japón. La gira actual en el país nipón y el lanzamiento de su nuevo álbum japonés son testamentos de su capacidad para reinventarse y mantenerse en la cima de la industria. Esta celebración de 17 años no es solo un hito hacia las chicas, sino también para los millones de fanáticos que han acompañado a Girls' Generation a lo largo de su increíble viaje. Otra canción imperdible es Genie, ¿no es cierto? Que además la coreografía, hasta el día de hoy, es una de las más repetidas, más aprendidas y más copiadas en toda la industria. No solamente la gente que le gusta el K-pop, sino en general en todas las clases de baile y en las escuelas donde te enseñan danza, esa coreo ya es icónica. Así que bueno, 17 años han pasado y cuando Sin Escape estuvo en las oficinas de SM Entertainment hace unos años, vimos ahí parte del vestuario de las chicas y algunos de los elementos de utilidad que utilizaban para los videos y más. Así que bueno, ahora están celebrando 17 años de éxitos. Bueno, hablábamos de las icónicas Girls' Generation hace un momento, pero la industria sigue renovándose y sacando nuevos grupos también. Así que una de las más populares en la actualidad se llaman 50-50 y hay un montón de novedades con ellas. Las chicas de 50-50 están de vuelta y lo hacen con estilo. Después de semanas de rumores y especulaciones, el grupo ha confirmado su tan esperado comeback y para sorpresa de muchos, no vienen solas. Sí, así es, se han sumado nuevas integrantes al grupo, llevando la energía y la dinámica a un nivel completamente nuevo. Pero antes de sumergirnos en lo que podemos esperar de este regreso, hablemos un poco del fenómeno que es 50-50. Este grupo ha estado conquistando corazones desde su debut, con un sonido fresco y una estética que mezcla lo mejor del K-Pop clásico con toques modernos. Y ahora con la incorporación de estos nuevos miembros, la expectativa está por las nubes. ¿Quiénes son estas nuevas chicas? Aunque los detalles aún se están desvelando, los teasers ya nos han dado un vistazo a su talento y carisma. Es como si 50-50 estuviera diciendo, el futuro es nuestro. Y ahora hablemos del comeback. Prepárense para una explosión de ritmos pegajosos, coreografías impresionantes y visuales que nos van a dejar con la boca abierta. Los fans ya están especulando sobre el concepto de este nuevo álbum y las teorías van desde una temática futurista hasta un regreso a las raíces del K-Pop con un toque innovador. Sea cual sea el caso, algo es seguro. 50-50 sabe cómo mantenernos al borde del asiento. Y algo que ayudó muchísimo a que Cupid sea un éxito mundial fue TikTok, porque era una de las canciones más viralizadas, más usada para los challenges. Y por supuesto ya los productores ahí en Corea saben muy bien que las canciones no solamente deben ser para escuchar y bailar a través de plataformas, sino el uso de las redes es importantísimo. Y ahí lo saben súper bien. ¿Qué tal será el comeback? Voy a esperar así con un poquito de paciencia, pero seguro las chicas de 50-50 nos van a sorprender. Bueno, toda la saga y la franquicia de Alien es espectacular, es visualmente súper atractiva y siempre tiene ese toque de violencia medio terrorífica. Ahora imagínate todo eso trasladado al anime. Ah, es posible. Te cuento por qué. Geeks al terror y amantes del anime, prepárense para una combinación épica. Imagínate esto. El xenomorfo de Alien, ese temible depredador que todos conocemos, ahora llegaría con una onda recontra anime. Así es. Y encima con look ochentero. Suena increíble, ¿verdad? Este proyecto que tomó 6 años en completarse reimagina el universo de Alien con una estética self-shaded que te transportará directamente a los clásicos del anime ochentero. La historia sigue a la técnica Iceland y a la inteligencia artificial Conrad mientras luchan por sobrevivir en la nave Thanatos. ¿Qué tiene un pequeño problema? Un xenomorfo ha decidido que sería un buen lugar para unas vacaciones sangrientas. ¡Ja! Y vaya que este bicho tiene hambre. Lo que hace Alien Moon Knight realmente especial es cómo captura la esencia del terror original de 1979. Desde la construcción lenta y espeluznante del suspenso hasta los brutales asesinatos, este corto no escatima en detalles para honrar la obra maestra de Ridley Scott. Johnson, quien ya es conocido en la comunidad sci-fi por sus animaciones de Doctor Who y Star Wars, ha vuelto a superarse, demostrando que el terror y el anime son una combinación ganadora. Se ve alucinante y ¿sabes qué es lo mejor? Alien Monday lo puedes encontrar en YouTube. Así que ahorita, bueno ahorita no porque estás viendo Sinescape, Sinescape Plus, Sinescape.com. Sino que después que termines de vernos, entra a YouTube y pones Alien Monday y ahí te va a salir. No te asustes, ¿verdad? Porque salpica sangre por todos lados. Otro anime mega popular, es más, estuvimos con las voces en México, que son los que hacen el doblaje de Kaiju número 8 y nos contaron muchísimo de lo que viene en estas nuevas temporadas. Así que si te encantan los Kaiju, los monstruos gigantes que rompen todo a su paso, aquí va la noticia. Si disfrutaron la primera temporada con Kafka y Vino, transformándose de un simple limpiador de monstruos a un Kaiju con superpoderes, entonces agárrense, porque la segunda temporada viene cargada de más emoción, nuevos personajes y por supuesto, más Kaijus. El adelanto oficial ya está al aire y aunque nos dejó con más preguntas que respuestas, una cosa es segura, Kafka sigue metido en problemas hasta el cuello. Esta vez lo veremos lidiar con su nueva vida dentro de las fuerzas de defensa, pero no se emocionen tanto, porque las cosas no serán tan sencillas. El capitán general Narumi, quien es el tipo más rudo de todo el escuadrón, hará su debut en esta temporada, y créanme que no será fácil impresionar a este veterano de guerra. Además, Kafka no es el único que puede transformarse en un monstruo. ¿Alguien dijo Kaiju número 9? Pero esperen más, no solo tendremos la temporada 2, sino que también se viene una película que recopilará la primera temporada y nos traerá un episodio extra, titulado El Día Libre de Hoshina. ¿Qué hace un capitán de las fuerzas de defensa en su día libre? Seguro no se va a la playa. La mala noticia es que tendremos que esperarse el 2025 para todo esto. Así que mientras tanto, pueden revisar el manga de Shonen Jump Plus o volver a ver la primera temporada en Crunchyroll para calmar las ansias. Así que ya lo saben, manténganse atentos porque esta saga apenas comienza y en el 2025 se perfila como el año de los Kaijus. Buenísimo, entonces tenemos monstruos gigantes, superacción y toda la onda de Kaiju número 8 que estará disponible en Crunchyroll y si por ahí puedes conseguir el manga, buenazo también. Así que atentos porque tenemos buen contenido, sobre todo para los otakus. Cuando ves anime en plataformas, ¿cómo haces? ¿Lo ves en su idioma original, por ejemplo en japonés, con subtítulos? ¿O te gusta el trabajo de doblaje que hacen los artistas en Latinoamérica para leer las voces y tú puedas meterte en la historia? Bueno, pues con Naruto vi un problema. Que muchos episodios no tenían el doblaje latino. Hasta ahora. Te cuento por qué. Así es, todos los fans de Naruto están emocionados. Sí, Naruto Shippuden está a punto de expandirse en Netflix y esta vez lo hacen con una gran sorpresa. Nuevos episodios doblados al español. Así es que aquellos que disfrutan de la serie en su idioma local podrán sumergirse aún más en la épica historia de Naruto, Usamaki y sus amigos Shinobi. A partir de agosto, Netflix ha comenzado a agregar más episodios de Naruto Shippuden doblados al español, lo que es una excelente noticia para los seguidores de esta serie. El doblaje al español ha sido un factor clave en la popularidad de Naruto en toda América Latina, permitiendo que la serie conecte con una audiencia aún mayor. El doblaje de Naruto ha sido ampliamente elogiado por su calidad, manteniendo la esencia y emoción de la versión original japonesa. Voces icónicas que los fans han llegado a reconocer regresan para darle vida a sus personajes favoritos en estos nuevos episodios. La llegada de estos capítulos doblados no solo amplía el catálogo en la plataforma, sino que también permite a los nuevos y antiguos fans revivir la serie de una manera fresca y accesible. Comenzando con los episodios del 113 al 242 que incluyen la icónica saga de Pain y luego los episodios del 243 al 348 que inician la épica Cuarta Guerra Ninja. Además se rumorea que los episodios restantes del 349 al 500 podrían estar doblados y disponibles pronto, completando finalmente la historia en nuestra región después de más de una década de espera. Con este lanzamiento, Netflix reafirma su compromiso de ofrecer contenido de calidad para los amantes del anime en toda la región. Así que si eres un seguidor de Naruto que ha estado esperando para ver más episodios en español, este es el momento perfecto para sumergirte de nuevo en el mundo ninja. Y todo en Netflix. Bueno, súper buena noticia y además relajado verlo en el idioma con las voces así de toda la vida como que se conecta con los personajes, ¿no? Así que buena iniciativa de Netflix y ya lo sabes, si es que nunca lo has visto tienes ahí las temporadas completas en la gran N. Ya te pasamos el dato. Ya sabes que tenemos contenido buenísimo para ti. Suscríbete a YouTube. Vas a ver así todo el archivo de Sinescape y todas las novedades de la semana y las noticias calentitas. Instagram, TikTok, Facebook, por todos lados. Suscríbete y nos vemos el sábado a las 11 como siempre en América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!